Para muchas personas el estar cerca de su artista favorito puede ser un sueño, pero cumplir este anhelo podría ser muy caro. Y es que desde hace algunos años, la convivencia entre artistas y fans en el que solo los ven unos minutos o segundos previos a que el famoso salga al escenario y se tome una foto llamado Meet & Greet, puede ser 10 veces o más el precio del boleto para un concierto en primeras filas. Por ejemplo, el colombiano Fonseca comenzó a hacer esta promoción con su viajante tour y el costo para tomarse la foto es de $2,700 pesos. Sin embargo, hay una restricción, no abrazar o dar muestras de cariño al cantante, solo foto y si acaso hay tiempo, un autógrafo. Los Jonas Brothers no hacen esta práctica tan común, solo si el empresario lo pide. Uno de los artistas más cotizados para esta actividad es Maluma, con un costo de más de $5,000 pesos. La experiencia incluye fotos exclusivas enviadas previamente del ensayo y del escenario. No se le permite tocarlo y la foto es tomada por el propio staff del colombiano. Otro colombiano cotizado es Sebastián Yatra, que por $10,000 a $18,000 pesos, depende de la ciudad, ofrece una fotografía junto a él, una bolsa y un gafet que simula como el boleto para el concierto. De los artistas más caros para esta experiencia están Lady Gaga, que cobra entre $30,000 a $50,000 pesos por foto, sin tocarla, abrazarla. La imagen es grupal, es decir, una foto con todas las personas que compraron esta modalidad. Y Katy Perry, que por poco más de $40,000 pesos, acepta fotos con sus fans. Sin embargo, las imágenes deben de ser aprobadas por su staff, no se le puede hablar y tampoco tocar.